Pichincha Universal El olor a pescado recién cocinándose llama la atención de quienes cruzan por la esquina del Eugenio Espejo y Pedro Vicente Maldonado en el Cantón Puerto Quito. Este es una parada obligatoria de quienes visitan este lugar y que son amantes del encebollado. Son 10 años que Carlos Malagún tiene este negocio que a más de uno encanta. ¿Desde qué horas empieza su labor hasta qué horas? De las seis y media hasta las una, dos de la tarde. ¿Desde qué hora usted se levanta a preparar todas estas cosas? Yo hasta las tres y media de la mañana. ¿Qué nomás ofrece aquí? Encebollado normales, encebollado mixto con camarón y calamar. Ya que dice que hasta la resaca más fuerte se cura. Esto es lo principal aquí, por lo que por aquí pasan al río, están los transportes que vienen paradas aquí, que vienen de Santo Domingo para acá, van a los bancos. ¿Y para quién está el chuchaki también es de esto? Ah caramba, eso sí, eso es lo normal. De aquí viene el cebollado y pone el cebollado y ya le pasan chuchakis. Una vez alimentados, el viaje por conocer dos atractivos del cantón empieza. Al cruzar el puente sobre el río Caoni, con sentido a la concordia. Una entrada a mano derecha permite recorrer por el lapso de cinco minutos y llegar hacia Piedra de Vapor. Piedra de Vapor es el verdadero puerto Quito. Le llaman así porque los incas del noroccidente, en este caso los yumbos, venían por trochas, por caminos de herradura, llegaban hasta aquí, hasta Piedra de Vapor. Como el río Blanco es el más grande de la zona, le tomaban ellos como el río más, el punto más cercano para llegar al océano Pacífico. Entonces, todo el año pueden navegar en el río Blanco y desembocar en el océano Pacífico. Inmensa piedra que se encuentra en unión del río Blanco y Caoni. La fuerza del choque de los dos afluentes provoca olas que se estrellan en las orillas. La vegetación en este lugar es única. Bambús, plátanos, orquídeas conviven en este paraje, que es para muchos un sitio de descanso, meditación y también aventura. Nosotros nos dedicamos, somos una escuela de kayak, es apto para principiantes, no es necesario que sepan nadar, le damos todo el equipo y toda la seguridad. Entonces, adicionalmente a esto, les ofrecemos el servicio de hospedaje en Cabaña Suite, que están junto al río, y la alimentación. Toda alimentación es elaborada con productos y condimentos naturales, la sazón es casera. Piedra de Vapor es uno de los balnearios más grandes de Puerto Quito, donde se puede practicar la pesca deportiva y muchos deportes acuáticos. Pero la aventura aún no termina. Puerto Quito nos deslumbraría con algo más. Esta vez, en nuestro GPS, pondríamos las coordenadas para llegar hasta el recinto Grupo Mieles, en el kilómetro 50. El sonido del agua chocando contra las piedras sirve de brújula natural, que orienta a los turistas para llegar por un sendero que lleva a la Cascada Azul. Los turistas aquí cuentan con varios sectores. Por ejemplo, esta es una de las cascadas, esta cascada se llama Cascada Azul. Más abajo hay otra cascada que se llama la Cascada del Yajé. Tiene para hacer deportes extremos, derrape y otros deportes acá. Para la parte de acá abajo hay unas mallas y unas cuestiones ahí que se están organizando para colocar como en uso. Un escenario natural de gran belleza. Uno queda impávido al ver la fuerza del agua caer y formar un gran pozo de aproximadamente 25 metros de profundidad. Esta cascada tiene más o menos unos de profundidad y de nivel de abajo tiene 11 metros, más o menos, 11 metros. Y de caída tiene más o menos unos 15. En este lugar es muy fácil escuchar y observar a las aves típicas del sector, especialmente colibrís y horneros, mientras sobrevuelan sobre un paisaje paradisiaco. El cuidado que las personas representen con la bajada, las piedras muy lisas, aquí hay otra cascadita, aquí a este lado hay otra cascada también, un poquito más pequeña, que ahí es como para hidroterapia. La Cascada Azul es considerada un lugar sagrado por los indios Sáchines. Los visitantes deben realizarse una limpia antes de entrar como muestra de respeto.